... Yo me llamo Alfredo Blanco Córdoba, sobreviviente de la catástrofe del 31 de mayo de 1970. Este pueblo de Yungay es un pueblo que no es reconstruido, sino es construido desde sus cimientos. Gracias a la acción del gobierno revolucionario que ha prestado y sigue prestando ayudas que hace que el pueblo surja para que tenga un futuro tal vez no igual al que fue ayer, porque las pérdidas son completamente incalculables. Pero sí, mediante la acción y el coraje de los mismos yungayinos, alguna vez, tal vez no logre esta generación, pero las posteriores posiblemente que logren, hacer lo que fue Yungay. Las aspiraciones son demasiadamente grandes de cada uno de los yungayinos. Es por eso que nosotros abrigamos una fe grande de que tanto el divino ha de permitir que Yungay sea muy grande como fue y mucho mejor, ojalá. Y esperamos también, fuera de la fe que tenemos en el creador, tenemos fe también en el gobierno revolucionario, para que siga prestando toda la atención precisa para que se vea un yungay nuevo. Dentro de la faja del callejón de Hueyla, ha sido y será el pueblo más hermoso que haga admirar a todas las personas que se pasean por el mundo, y sobre todo los turistas que siempre han admirado la belleza de Yungay y la belleza del Huascarán. ¿Usted, señor Blanco, tiene obras como la municipalidad, que recientemente se inauguraba, escuelas, casas, ¿podría hacer una referencia a estas obras? Sí, señor. Tenemos un consejo municipal, como tal vez exista muy pocos en el Perú mismo, en los pueblos así, en las capitales de provincia. Tenemos un local muy hermoso. También tenemos un mercado modelo de primera calidad, puedo decirle a usted. Muy bien. Muy agradecido y sigan puestos adelante en esta obra, en este afán de construir un nuevo pueblo para el bien de todos los pobladores yungainos. Muy reconocido, señor, por la pregunta. Y yo le digo a usted que todos los yungainos abrigamos el espíritu de hacer que surja nuestro pueblo. Muchas gracias. Y aquí nos encontramos con la señorita Graciela Villegas, hija de esta bella y acogedora ciudad de Caraz. Señorita, a su juicio, ¿cuáles son las obras más importantes con que Ordeza ha beneficiado a su pueblo? Mire, con varias obras importantes, entre ellas, la ampliación del agua potable, haciendo posible que las amas de casa tengan agua en su propio domicilio. Luego, con la construcción del local, del centro base del MET 02 de Caraz y varias obras más. Luego, la construcción del mercado en esta ciudad, haciendo posible que se extendan los productos alimenticios en forma más higiénica. Así también la ampliación de la carretera de Caraz-Abaraz, cuya pista está pronto a concluirse. También beneficiará a los muradores de este callejón. Señorita, nosotros tenemos conocimiento de que pronto irá a funcionar un centro materno-infantil. Usted, como mujer, ¿qué importancia le asigna a este centro? Bueno, asignó una importancia sin límites, porque así los niños podrán venir a este mundo con todas las protecciones que requieren y también se beneficiarán las propias madres de familia. Muy bien. Muy agradecido, señorita, por esta entrevista. ¿De qué? Y aquí nos encontramos con el señor César Ramírez Meléndez, uno de los gestores de la reubicación de Pueblo Libre. Señor Ramírez, ¿cómo así se canalizó la idea de reubicar a su pueblo? Después del sismo del 31 de mayo de 1970, se construyó un comité de emergencia. Toda la población que había sobrevivido estaba reunida solamente en unas carpas precarias. Entonces vimos la manera de reubicarnos y reconstruir una casa. Nadie pensó en salir ni abandonar su pueblo. Por ejemplo, vinieron los de Ordeza a ofrecer la limpieza de la población, pero calculaban en aquel entonces en dos millones de soles. Dijimos entonces nosotros de que no era justo malversar ese dinero y que preferible se gastara dos millones de soles en la nueva población que pensábamos reubicarla en este lugar que se llama Catucancho. Ya con la ayuda de Ordeza construyeron estas casas. ¿A cuánto asciende el costo de cada una de ellas, señor? Ya cuando vino Ordeza, nos propuso las construcciones por sistema de autoconstrucción. Valorizaron ellos las casas en 80.000 soles, de las cuales 45.000 aportaban ellos en dirección técnica y algunos materiales como son eternit, ventanas, puertas, etc. Y la población aportaba con mano de obra y algunos materiales de la región, como madera de eucalipto. Y eso fue más o menos la forma como se inició. Para la organización, nos pidieron que nos agrupáramos en grupos de 5, 6 o 10 máximo. O sea, que se construya simultáneamente varias casas con ayuda mutua de unos a otros. ¿Y cuántas son las casas, señor Amírez? Está planificado, la primera etapa fue de 30, pero vieron que había posibilidad de construir 30 más. Se planificó para 30 más, pero no se llegó a construir las 60, sino solamente 56. Es decir, de que Orresa estuvo siempre colaborando con todos ustedes. Orresa estuvo con nosotros colaborando hasta el último. Pero parece que el presupuesto elevó, no sé si por costo de vida, algunos materiales que debían haber rodado, como sanitarios, lunas, y algunas puertas y ventanas para algunas casas posteriores, no se nos han ciudadano ya. Bueno, serán pronto entonces. Y usted, ¿qué significado ve en este espíritu solidario, emprendedor, que han realizado todos ustedes para rebuquear su pueblo, señor Amírez? En el espíritu solidario veo que ayudándonos unos a otros es posible hacer obras grandes, porque haciéndolo en forma aislada sería imposible, o habría sido imposible, al menos en el caso en que nos encontramos después el sismo, porque la mayor parte quedó en una situación completamente pecaria, muy pobres. Pero estamos demostrando que uniéndonos podemos hacer, como hemos hecho este local educativo, por ejemplo, que está albergando a 330 niños. Aquí la regional nos ha ayudado con la estructura metálica, con ETERRID, con dirección técnica, que nosotros hemos aportado con la mano de obra, con ladillos y otras cosas que ha sido posible donar. Bien, yo creo que ese espíritu solidario está encuadrado dentro de lo que es la revolución peruana, y nosotros nos congratulamos de haber estado aquí, en Pueblo Libre, viendo esta obra que es inmensa. Exactamente, yo encuentro que es solidario, porque este local alberga no solamente a los niños de esta población, sino a distintos sectores que se llaman estancias. Aquí en Pueblo Libre tenemos más de 24 estancias, y de todas las estancias los niños vienen a concluir su ciclo de primaria educación en esta escuela. No tenemos miramientos que no sean de mismo lugar, sino vienen todos, y todos han colaborado a la manera de posibilidades en la construcción de esta obra. Pienso de que en esta forma, quien sabe muchos pueblos pueden hacer obras más grandes, que las que hemos hecho nosotros, a pesar de nuestra pobreza. Incluyendo de que posiblemente la próxima semana vamos a comenzar a edificar un edificio de más o menos 100 o 120 metros cuadrados de techo. Muy bien. Yo creo que es todo un ejemplo Pueblo Libre. Muy agradecido, señor Ramírez. Correcto. Ojalá usted difunda esto, y diga que... necesitamos que el gobierno siga dándonos ese apoyo, porque con un poco de apoyo nosotros podemos mover muchas cosas. Actualmente estamos gestionando que el Ministerio de Agricultura nos done un poco de plantas, porque nosotros necesitamos arborizar la región para poner como cortina y mejorar el ambiente, el clima, que por momentos es un poco difícil. Hay ciertas épocas en que corre demasiado viento, razón por la cual actualmente estamos trabajando con horario corrido hasta la una y media o dos de la tarde. Eso será posible. Muy agradecido y permiso, señora Miriam. Gracias. 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 Gracias.